Hace 12 años, un giro inesperado cambió el destino de Tamara Mena. Hoy comparte su experiencia para inspirar a otros a no dejarse vencer. Conozca su historia en Latinas de Éxito. Ver un poco más allá de lo evidente. Esa es la filosofía con la que vive Tamara Mena, a quien sus actividades como presentadora de televisión, modelo y reportera de su propio canal de YouTube le dejan poco tiempo libre. ¿Qué haces en un día normal, si es que se puede decir un día normal? Ya sea que sigues coordinando pláticas o viajes, también de repente que si entrevistas, eventos, también pues trato de hacer ejercicio. Tamara recuerda haber tenido una infancia feliz en León, Guanajuato, en México. A los 13 años de edad, llegó a vivir a Modesto, California, junto con su madre y tuvo que empezar de nuevo, como millones de migrantes en Estados Unidos. El no tener nada y empezar a salir adelante, eso pues es empoderador y creo que me sirvió esa experiencia y me hizo más fuerte y de alguna manera me preparó para otras cosas que iban a venir después. Y lo que vendría después sería un giro definitivo en la vida de Tamara que llegó el 15 de octubre de 2005. Esa noche salió de fiesta con su novio Patrick en Tijuana, México y de regreso tomaron un taxi hacia San Diego, California. Chocamos con un caballo, un caballo que estaba ensillado y estaba a medio camino. Como íbamos muy rápido, el taxista trató de esquivarlo, pero el caballo cayó encima del techo. El peso del caballo cayó completamente sobre el cuerpo de Tamara, provocándole un colapso en los pulmones, además de múltiples fracturas en costillas, hombro, cara y una lesión medular que le impediría caminar para siempre. Tamara fue la única sobreviviente del accidente. Tenía 19 años de edad. Nunca pensé en qué afortunada estoy en poder caminar, en poder ir y venir a donde quiera mucho menos. Puedo respirar por mí misma, pero esa situación me ayudó a apreciar hasta las cosas más sencillas. Fue entonces que comenzó su nueva vida. Ahora tenía que empezar un nuevo camino que recorrería en silla de ruedas. Me tardé dos años en regresar a la universidad porque tuve muchas complicaciones médicas, me tuvieron que hacer más cirugías. En el fondo de mi cabeza, la escuela siempre estaba ahí. Fueron las ganas de estudiar lo que impulsó en gran medida la recuperación de Tamara. Así, se graduó con honores de la carrera de comunicación, pues sabía que si había sobrevivido, era porque tenía una misión importante. Si comparto mi historia, a pesar de que ha sido algo muy difícil y le puedo ayudar a la gente, es como que vale la pena el recorrido. No puedo caminar, pero puedo mover mis brazos y puedo empujar con dos ruedas. Y, ¿guienes qué? Tengo mi mente. Hoy, Tamara cuenta su historia en conferencias para motivar a otras personas a no dejarse vencer ante ninguna adversidad. Además, pretende hacer un cambio presentándose en las pasarelas de moda y también creando contenidos en su canal de YouTube llamado See Beyond para tratar de terminar con la discriminación. Al resaltar las miles de historias de gente con y sin discapacidad, gente que ha luchado y que quiero que la gente vea lo capaces que somos. Bueno, Tamara llegó recientemente a vivir a Los Ángeles para buscar mejores oportunidades en el mundo de la comunicación y para consolidarse como presentadora de televisión. Pero, sobre todo, busca abrir los ojos de quienes toman decisiones en el mundo laboral para que le den más oportunidades a las personas con algún tipo de discapacidad. Vaya historia, Andrea González. Así es. ¡Gracias!